Como todos los universitarios, como toda nuestra alma mater, estamos preocupados ante esta pandemia, la cual nos tiene expuestos y nos tiene con incertidumbre de qué va a pasar el día de mañana. México para mí viene diferente y viene con retos. Creo que es un México que aprendió, que reflexionó sobre sus actitudes. Yo creo que va a ser un México totalmente renovado en cuanto a pensamientos. Con mucha actitud y con muchas ganas de trabajar. Sí viene complicado, pero a la vez nos hace ser más competitivos y competentes para este mundo. Más de unión entre todos. Te necesitamos a ti como universitario, como ciudadano.